ya te viste la directa larga que es la anterior bueno perfecto pues aquí te voy a poner ahora la otra que dice más cosas todavía directamente dice jorge hernández carvajal o sea jorge yuri director de los cuatro chichos le tiraron todo miren aquí lo que dijo chicho ya un amigo y yo el artista Yo te pregunté por ti a Cere a tu sobrina, a Cere y Huichu, ¿cómo lo haces? Te lo vio escuchar, ¿no? ¿Cómo tú, pues? Dale un barondillo, hola, Oscar. Compartan esto ahí, a ver. Y Carlos, cuando tú vas a decir una cosa... Espérate, 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 que tú vas a decir muchas cosas, pero tú las dices después. Hice una directorita, ¿verdad? Sí, Moldo, hasta la muerte, Moldo. ¿Te gustó el tema de plomo? ¿Estás así? Caballo, hice una directorita que tenía dos amigos míos que me estaban esperando en mi casa y que yo sabía que era para hablar respecto a don Hernández Carvajal. Porque ya se están saliendo de las manos estas cosas. Entonces, para no llegar a donde me quieren llegar, llegaron estos hermanos míos. Ricardo El Pata. Más conocido por Ricardo El Pata. Tiene la cara picando. Tiene la cara picando. Tiene la cara picando. Caballero. Mi Puro y mi tío. Mi respeto y verdaderamente, eh... La cosa... El dos más dos, son cuatro. Y en combinado se fue la pared. Ahora, Ricardo El Pata. Que lo conozco de niño. Siempre fue mi... 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 Mi puro. Siempre fue mi diador. Tu mal amigo. Siempre fue mi... Mi buen amigo. Como decimos nosotros. Él no es mal amigo. Él es buen amigo. Siempre fue para mí... Mi tanque. Como decía, una directa que hicieron, nos hicieron una directa una vez. El Pata era mi pajarastro. Un lobo ahí. Un lobo ahí. Un lobo ahí. Un lobo ahí. Entonces ya, serio. Eh... Estos hombres vinieron a hablar conmigo respecto a Ojoito. A ver cómo vea... Se preparaba esto. Yo le estoy diciendo a ellos que ahora... Yo... Antes de llegar aquí sabía... A dónde iba a parar yo. A decir... Bueno ya. Mire. Yo le voy a hablar a usted. ¿De qué? Pasó. Pues ya Ricardo El Pata va a trabajar con él. Ricardo El Pata va a ser su jefa de seguridad. Y como es su jefa de seguridad... Es mi amigo. ¿Ya? Si se vuelve a pasar... Le tiro un cartelito a Renier. Me tiro un cartelito borobado o eso. Si yo encuentro guapito o eso... Para que me llegue contra mí. Porque no ha habido guapito. Ya viste que no ha habido guapito que pueda... A darme frente a mí. Porque yo soy de verdad. Buen chamaco. Buen hermano. Y buen amigo. Ah. Y está buen enemigo. Mire. Pero rica. Si tu hija ahora me tiras tu cartelito. Otra directa. Toma. Tú que eres más serio. De esos tres. De esos tres. De esos tres... De esos tres. De esos tres. Toma. Y Rigardo. Y a él que fui a bailar bebé. Lo quiero a los tres. Y a los tres lo respeto. Y me voy a pasar mal. Cabezón. Ponte bien. Mucho gusto chico que no es cualquier. No vemos que tengo que seguir limitando. Que te busques un poco. Si tu no haces lo que hace Ricardo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Con el rival. No hay problema con Chicho. Hay problema con el rival. Lo estoy diciendo aquí caballero. Hay problema con Chicho. Ese es mi mandito. Ok. Chao. Cambio y fuera. Los jueves.